Como siempre, Usinas Culturales no para nunca, estamos todo el año a full y bueno, durante el verano obviamente con actividades de verano, estamos con el proyecto de circo social en el Seferino en Amuncurá, los knockouters que están acá conmigo en el centro administrativo con el grupo de Hip Hop y Breakin. Estamos desde el hogar de Maús y en Camino Abierto. Bueno, en enero estuvimos participando del festival El Barco Sin Capital del Bolsón que nos invitaron a participar desde el proyecto de circo social para que tengamos capacitaciones y veamos espectáculos, así que bueno, esa fue una experiencia buenísima para los chicos y estamos también con actividades en Dinahuapi, los knockouters van a viajar ahora también al Bolsón a la Kermes Nómade, vamos a ir con otra actividad con guitarras en el verano en la Kermes Nómade, el Día del Músico, estamos con ensamble de guitarra y de percu, muchas, muchas cosas. Los chicos van a viajar, también fueron invitados a Madryn, a un encuentro que hay de Hip Hop, así que bueno, ahí, a mil. Bueno, estamos bien, nos sentimos cómodos, estamos, como dijo Nancy, todo el año entrenando, ya que esto es un baile que lleva disciplina, lleva constancia, y está bien, estamos todo el año entrenando, preparándonos para eventos, por ejemplo ahora, como menciona Nancy, lo del domingo, después tenemos el Puerto Madre, y así todo el año se va dando de más torneos. ¿Cuántos chicos y chicas forman el equipo y cuántos van a viajar? Nosotros somos, el grupo que se armó es de siete, somos siete, usualmente los eventos, los torneos son de cinco versus cinco, pero siempre hay cinco versus cinco, uno versus uno, entonces nos armamos como equipo y vemos quién va a la uno versus uno. Esos siete, después tenemos seis, siete más que están aprendiendo, y van rotando, digamos que van cambiando en el año, se suman más, a veces menos, ya que es algo difícil, tiene mucha constancia, o sea, y tiene mucha dinámica, ¿se entiende? El grupo es un grupo bien dinámico, explosivo, nos armamos bien dentro de lo que es de forma coreográfica y de forma individual. El Juaco es el más chiquitito, tiene trece, no tan chico, pero es el más chico del equipo que tenemos, del grupo. ¿Cuándo van a viajar y qué performance van a presentar? Y nosotros tenemos el viaje 22, 22-23 de febrero, que vendría a ser el primer torneo del año. Lo que es grupal son entradas individuales con forma coreográfica, también entradas dos, entra uno, responde el otro grupo, y de forma individual entra uno, responde el otro. Son entradas personales, se podría decir.